Todo el dinero del mundo, toda la manipulación, toda la crueldad para hacerle sentir al ama de casa venezolana que el que no se prestara esa farsa pues iba a perder el beneficio de la caja de comida, del ticket para la bombona de gas, etc. Y a pesar de esa enorme operación cruel, la sociedad venezolana se reveló y más del 70% de los venezolanos dijeron no, entendiendo que lo que estamos enfrentando es una lucha de orden existencial y espiritual y que efectivamente requiere, sí implica un gran riesgo, pero una gran articulación ciudadana. Yo creo que eso marcó un hito y que nos ha movido a la conciencia, no solamente a los venezolanos, sino a todos aquellos que entienden que desmontar la amenaza y la acción expansiva criminal desde Venezuela tiene un efecto directo en la libertad de todos los países de la región. Esta es una elección ciudadana que para mí marca un antes y un después. Creo que también nos abre la obligación de una profunda renovación, no solamente del liderazgo, sino de las formas de acción políticas aferrado a la verdad frente a la mentira del régimen, aferrado a las certezas frente al terror que nos han intentado imponer y buscando la reinstitucionalización del país frente al caos criminal que ha reinado en estos días. Gracias.